Tag del coleccionista La figura que más me gusta La figura que menos me gusta Mi pieza más cara Mi pieza más especial Mi figura más viejita La figura que me regalaron La figura con la que empecé La última que compré Y por último, la que más me costó trabajo conseguir